Entendí morena, perdón. Bueno, pues muy buenas tardes a todas. Quiero darles de aquí un saludo muy respetuoso, primero a Copalmex por esta extraordinaria iniciativa de reunir a los campeonatos y candidatas para discutir nuestras propuestas con el Senado de la República. Saludar a los medios de comunicación y desde aquí a todos los que hoy nos siguen por las redes sociales y poder llegar así a mayor número de votantes para este próximo primero de junio. Empezaré diciendo que desafortunadamente Aguascalientes va por mal camino. Va por mal camino porque se han tomado malas decisiones. Y los números no mienten. Hace un momento la conferencia de Viviana dejó muy claro que Aguascalientes en el sexenio anterior entregamos un Estado con un crecimiento económico por medio del 7.8%. Hoy lamentablemente apenas llegamos al 3.4%. Ha crecido el desempleo desafortunadamente arriba del 3.8% contra la media nacional que es del 2.9%. Y un dato que me parece preocupante. Antes 4 de cada 10 trabajadores ganaban más de 2.5 salarios mínimos. Hoy solamente 3 de esos trabajadores tienen salarios de arriba de 2.5%. Significa eso pues que estamos perdiendo la calidad del empleo. Sin duda esto tiene que ver con una falta de visión, con una falta de trabajo para poder atraer inversiones, para generar proyectos y sobre todo atraer presupuesto que nos permita empujar la economía de Aguascalientes. Pero sobre todo me parece que tiene que ver con una falta de confianza, de certeza y de facilidades a quienes quieren invertir y emprender un pequeño negocio o un gran negocio y generar empleos. Yo me propongo, defensorado de la República, primero y antes que nada, trabajar intensamente para defender la gente del Tratado de Libre Comercio. La importancia que tiene el Tratado de Libre Comercio para la economía nacional creo que es por demás, es sabida por todos los aquí presentes. Pero si para alguien es importante, es sin duda para los estados que hoy estamos dirigidos a la industria automotriz. Pensando en el Tratado de Libre Comercio, sin el Tratado de Libre Comercio el futuro de Aguascalientes sería terrible. Simplemente tomemos en cuenta que hoy 180.000 personas en Aguascalientes de una u otra manera se benefician de la industria automotriz. Y lamentablemente los primeros indicios están a la vuelta. Dejamos de vender el 10% de automóviles de los que se producen en México y en la producción de automóviles bajamos en punto 5. Ya tuvimos los primeros paros técnicos en Aguascalientes y esto es una amenaza para la economía del Estado. Por eso mi primera tarea será enfocarme en cuerpo y alma a defender el Tratado de Libre Comercio a partir de ya y por supuesto a reventar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y con Canadá. Segundo, creo que hoy es momento sin duda de impulsar los incentivos fiscales. Incentivos fiscales a la productividad, incentivos fiscales a aquellas empresas que inviertan en innovación, ciencia y tecnología. Estoy absolutamente convencida de que necesitamos traer empresas de innovación. Efectivamente ha sido sin duda la parte que ha tomado el acuerdo yo me iría definitivamente por la reducción del impuesto sobre la renta a los trabajadores que tengan ingresos menores de 10.000 pesos. Me parece que es una inyección directa al salario y me parece que es una medida que no impacta financieramente tan fuerte al grado público, solo el 1.5. Creo que es una medida rápida, inmediata y que nos puede permitir elevar el salario de manera muy importante. Y por otro lado, yo le apuesto a que reclantemos el esquema fiscal en México. Yo me voy con la línea de bajar impuestos para la renta y revisar los esquemas de recaudación de impuestos como pueden ser los impuestos al mucho. Bueno, mi herida, acabaste con mi ponencia, ya no necesito las gráficas porque ya las diste todas. Efectivamente, amigos, familia de Aguascalientes, vemos con tristeza que todo el esfuerzo realizado en el sección anterior en materia de seguridad se ha tirado por la borda. Entregamos un Estado seguro, un Estado en donde hemos reducido de manera muy drástica los delitos del fuero común y los delitos del fuero federal, por supuesto. Hoy, lamentablemente, en solo cuatro meses, 28 homicidios en lo que va de estos cuatro meses del 2018. Creció el homicidio en el 110%, el robo común 33%, el arigeo está imparable y, por supuesto, en elecciones con el 53%. Yo tengo la menor duda tampoco que en economía y en seguridad simplemente los panistas no dan una. Por eso creo que vamos a apostarle al Senado varias cosas. Primero, el mando único policial en todo el país y, por supuesto, en todas las entidades de la República porque necesitamos tener un responsable de la seguridad. No se vale que cada quien se esté echando la culpa a unos a otros. Segundo, creo que eso debemos hacer obligatorio para la Federación, Estados y Municipios, una política de intervención social de la violencia y del delito porque necesitamos atacar las causas de raíz. El problema de la drogadicción que ha crecido en los últimos años más del 50%. Hoy, lamentablemente, el 50% de nuestros jóvenes en bachillerato y en la secundaria están fuera de las aulas de las escuelas. Tercero, necesitamos reformar el nuevo sistema penal por la sencilla razón de que hoy por hoy tenemos el problema de que un día detienen a un delincuente por robo y ahí es quien te sale. Hay que incluir, sin duda, el delito de robo como un delito grave, es decir, como un delito que requiere prisión preventiva oficiosa y eso nos lleva, por supuesto, también a endurecer las sanciones por el delito de robo, a vigiando y muchos otros más. Por supuesto, todos nos obligamos a la corrupción. Cuarto, hay que impulsar el uso de la tecnología. Necesitamos, sí, más cámaras de videovigilancia y para eso, desde el Senado, aunque no aprobamos el presupuesto, sí tenemos capacidad para gestionar ante la Federación y para gestionar, por supuesto, ante la Cámara de Diputados presupuestos etiquetados para poner más de 200 cámaras de videovigilancia y vigilancia aquí en Aguascalientes. Y por último, me gustaría hacer énfasis también que necesitamos, por supuesto, invertir en fortalecimiento de las instituciones. Necesitamos policías mejor preparados, policías mejor preparados, policías que tengan, por supuesto, una protección laboral mucho más linda. No es posible que un policía arriesgue su vida por 4 mil pesos por cuidarnos a nosotros. Me parece que tenemos un reto enorme y sobre ese reto tenemos que trabajar. Hoy más que nunca, amigas y amigos, estoy convencida de que la seguridad se comproduce. Necesitamos que la sociedad se involucre. Necesitamos que ustedes participen, los empresarios. Necesitamos entre todos hacer un frente común contra la relincuencia. Estaría absolutamente a favor del mando único porque estoy convencida y nosotros lo vivimos aquí en carne propia. Solo voy a enseñar una gráfica. 2011 fue el año más violento antes del 17 y aquí logramos contener la relincuencia. Clarísima se ve. Se puede porque tuvimos mando único. Segundo, por supuesto que estoy en contra de que se hayan concentrado las facultades en materia de seguridad de la Secretaría de Gobernación. Me parece, y vuelvo a insistir, se necesita tener claridad de funciones y de competencias. Se necesita tener atribuciones muy claramente especificadas y se necesitan responsables. No se le puede exigir cuentas a nadie si no está expresamente señalado como responsable. Lo que hoy estamos viviendo en Aguascalientes y en una parte de México es este echarse la culpa a unos a los otros. Este decir de que este no es competencia del gobierno del Estado, sino competencia del municipio. Esto no es competencia del municipio, sino de la federación. Me parece que hoy más que nunca queda claro que el camino es el mando único, ya sea... Bueno, gracias. A ver, yo creo que nos queda claro y este programa ha salido hoy por hoy que la corrupción sin duda es un problema que atañe a todas, a la sociedad, lamentablemente, y a las instituciones. Yo estoy convencida que la corrupción finalmente tiene más que ver con personas que con partidos. Habemos buenos y habemos malos en todos los partidos. Pero también creo que es una corrupción de todos atacarla y estoy convencida que todos los que estamos aquí queremos aportar a ello. Partiría de, primero, que necesitamos un Estado de Derecho sólido, segundo, necesitamos instituciones fuertes, y tercero, la participación ciudadana y la autonomía de las instancias fiscalizadoras. Yo me voy a concentrar en consolidar los tres sistemas, el sistema anticorrupción, el sistema de transparencia y el sistema de evaluación. Hoy por hoy necesitamos un sistema anticorrupción, evidentemente, en el que participe la ciudadanía plenamente y donde tenga plena autonomía. Segundo, que el sistema de transparencia se pueda realizar de manera inmediata, es decir, que podamos conocer en tiempo real todos los movimientos que realiza el gobierno y los entes públicos, ya sean los estados de cuenta, los contratos, los pagos, etcétera, etcétera, para que inmediatamente podamos corregir cualquier acto de corrupción. Y tercero, más importante todavía, voy para proponer una ley general de evaluación gubernamental. Este, que todavía no logramos, que es revisar cómo gastamos, cómo invertimos el gasto público. Lamentablemente, siempre nos fijamos en cómo y qué ingresa, pero nunca cuidamos cómo gastamos. Hoy por hoy me parece que hay un gran vacío en esta materia y voy a trabajar, estoy trabajando ya sobre una iniciativa de ley general de evaluación gubernamental y de esta manera poder eventualmente también eliminar otro tipo de corrupción que tiene que ver con la ineficiencia y con la ineficacia en el que ser público. Si no logramos avanzar para medir por resultados, al gobierno, entonces estamos de alguna otra manera tolerando la corrupción. Vamos por ese camino. Y por último, decirles, voy a llegar al Senado con el apoyo de ustedes. Les pido que me contraten. Que me contraten para sumar mi trabajo, mi esfuerzo, mi experiencia, mi capacidad para ser mil aguascalientes. Quiero que me contraten porque desde ahí, sin duda, voy a aportar lo mejor de mí para que a México le vaya bien, para defender sus valores, el valor pleno de la libertad, la libertad de expresión, la libertad de la empresa, la propiedad privada y por supuesto que sí, la democracia plena de nuestro país. Voy desde el Senado a defender los valores y principios de los mexicanos. Lorena, nos hablas de que estás preparando una ley general de evaluación gubernamental. Sin embargo, ya hay organismos que se encargan de la evaluación gubernamental como la Auditoría Superior de la Federación e incluso del Comité de Vigilancia del Interior de la Cámara. No sé si nos puedas decir por qué necesitamos más. A ver, primero porque hoy por hoy todas las instancias que hacen evaluación básicamente no tienen un modelo en donde quienes realicen la evaluación sea externa, multilateral y sobre todo que los criterios de evaluación se definan por entes distintos. Hoy por hoy el gobierno se pone sus metas, hoy por hoy el gobierno se las evalúa y hoy por hoy el gobierno decide si se alcanzaron o no las ventas. Hoy por hoy el gobierno dice que si no las alcancen pues en el camino las ajustan para nunca quedar mal. Eso te lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evidentemente una nueva ley que permita obligue a todos los estados, a la federación, a los tres poderes del gobierno y por supuesto que sea a través de una evaluación externa y multilateral. con ello que lograremos por supuesto la participación de la ciudadanía. Aquí en Aguascalientes ya lo hemos hecho, hicimos la constatación ciudadana y aquí hay testigos que están aquí presentes de que aquí en Aguascalientes implementamos el observatorio ciudadano para verificar el comportamiento de los territorios públicos. Dos, la constatación ciudadana para que nos supervise la sociedad. Gracias, candidato. Pues vuelvo a repetir primero y antes que nada una política de intervención social de la violencia y del delito porque es justo el delito del fuero común en donde se refleja la falta de oportunidades y por supuesto donde se refleja también la pobreza como dice Daniel, donde se refleja la carencia de oportunidades en las escuelas, donde se refleja sin duda el problema del alcoholismo de la drogadicción y por supuesto donde se refleja también la impunidad. Por tanto, además de la política de intervención, el mando único además de la reforma del artículo 19 constitucional para hacerlo delito grave y además de todo eso política de prevención situacional. Derecho. Pues muy buenas muchas gracias por esta oportunidad brillante de estar aquí. Yo quiero solamente hacer una enorme reflexión. Aguascalientes va por un camino. Se han tomado malas decisiones. Es momento de que nos pongamos todos a trabajar para sumar nuestra experiencia, para sumar nuestra capacidad de trabajo para sumar nuestras relaciones y para corrernos a servir a un pueblo de Aguascalientes. Es momento también de que independientemente del resultado electoral de la presidencia de la República pensemos muy bien quién queremos en el Senado. Si queremos a alguien que con valor, con decisión y con carácter defienda los principios y valores de México. Si queremos a alguien que con experiencia pueda abanderar los problemas y las preocupaciones de ustedes que necesitamos sin duda defender la libertad de expresión, necesitamos defender la libertad de empresa, necesitamos defender la libertad privada, necesitamos por supuesto defender a capa y espada los principios democráticos de este país. Pero también necesitamos gente con experiencia, gente con carácter que le pueda sumar al gobierno de Aguascalientes para ayudarnos a salir adelante. Muchísimas gracias.